¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Fuera de Combate. Estamos en vivo por la pantalla de Canal 9, 17 horas, un minuto y tenemos mucho para hablar. Combate nos da mucha tela para cortar y ayer terminaba el programa de una manera particular. Quiero ver esas caras, quiero ver las caras de los capitanes. Lo veíamos a Cristian, ahí la vemos a Virginia, Laura Fernández, capitana del equipo verde y los capitanes del equipo rojo. Fede Molinari está compitiendo en este momento y es por eso que no puede estar. En este momento está en Escocia, pero sí está Congo, que es hombre referente del equipo verde. ¿Por qué nombro a estas cuatro personas? Porque se armó la guerra de capitanes. Realmente se armó la guerra de capitanes en combate. Se dicen cosas, se conocen, pero sin embargo a la hora de declarar, disparan para un lado y disparan para el otro. Te propongo que empieces a opinar. Nuestro hashtag del día de hoy es guerra de capitanes. Que nos digas qué pensás, tanto del equipo verde como del equipo rojo. ¿Querés saber por qué hoy en Fuera de Combate ponemos el título de guerra de capitanes? Mira. Sigue en combate, por lo menos una semana más. Tú te buscaba. Como capitán, ¿te parece que fue un error del equipo exponerlo a la nominación? ¿Lo hubieras hecho si fueras capitán de ese equipo? Y él vendría a ser un pitu o un payo, nunca lo hubiese expuesto. Hay una dedicación en cada equipo y tiene que haber un liderazgo. Que se fijen más por ahí en su equipo, si están bien, no tienen por qué mirar al nuestro. Los capitanes no están poniendo cálculo lo necesario para que esos jugadores los respeten. Necesitamos que venga el rojo a enseñarnos cómo se debe capitanear. Ustedes saben a quiénes tienen que nominar y ustedes saben quiénes son las prioridades para que se vayan. Y se están dejando guiar por otra cosa. Muchas cosas que han pasado en nuestro equipo no hubieran pasado con nosotros ahí. Nuestras falencias con el equipo las charlamos, nuestras virtudes con el equipo también. Y es un, no sé, nos alimentamos mutuamente entre nosotros. Me parece que en el verde hay personalidades muy importantes y hay mucho cacique y poco hijo. Por lo menos nos ponemos las pilas en estar todo el tiempo atentos al juego y no estar sentados. Te propongo que te quedes porque además de esto que vimos recién, hoy tenemos una sorpresa para darte. Pero voy a sacar frases de lo que acabamos de ver. Virginia dijo, y cerró casi el informe diciendo, mucho cacique y poco indio. Christian dijo, abrazando a Matt, que si Matt hubiese estado bajo la capitanía de Christian y de Virginia, eso no pasaba. Lau, ¿estás de acuerdo? ¿Te sentís atacada por los capitanes del equipo rojo? Bueno, lo que siento es que si hubiese sido una crítica hasta constructiva, sí lo escucharíamos y no tendríamos problema en decir, bueno, está bueno tomar la opinión ajena y no somos ningunos cerrados en decir, ay, mi opinión es la única que vale. Pero claramente no fue una crítica constructiva, fue con intención de, por ahí la siento, con una mala intención o con una intención de escarbar barro o de opinar sobre el otro equipo. Yo la verdad no me interesa opinar sobre el equipo rojo. Perdón, nos vinieron a consultar también, me parece que está bueno decirlo, no es que nosotros quisimos opinar del otro equipo porque sí. Aparte no queremos construir nada con el barrio de nosotros, o sea, constructiva, nosotros no queremos construir nada. Claro, nosotros cuando me preguntan digo, no, prefiero no opinar sobre el equipo rojo, punto. Hay algo muy marcado, sí, ¿cómo es? ¿En qué lugar hubiese expuesto a Matt? Vos dijiste que en eso, en el equipo rojo no hubiese pasado, ¿a quién hubiese sacado? ¿A Pablo, a Flor, a Paula, a Pitú? Pará, 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 pará. No seamos obsecuentes. No, por eso digo, en mi equipo no hubiese pasado, dijiste. Listo, él estaba en el verde, no hablemos del rojo, hablemos del verde. Pero vos hablaste del verde. Sí, yo lo hice. A ver, por escalera, antes que Matt, en el rojo estaría John, estaría Okiato, estaría Rama, estaría Nacho. Chicos, vamos. Perdón, Congo, ya no vayamos al tema porque hay mucho tema para hablar. Volvamos al tema de los capitanes, porque ellos se conocen de antes de combate. Y yo te digo, Lau, esto que decís, vos tenés una capitanía distinta a la que tienen ellos, está muy marcado. Claro, claro. Y me da un artista y postura, digo, pero ¿te sentiste atacada, digamos, a cómo lo comunicaron en este caso, Cristian? No, porque te repito, las críticas que no son constructivas, la verdad, no las tomo. Me da lo mismo lo que opinen. Es así, no me voy a poner mal por eso. Pero claramente tenemos formas diferentes de liderar o formas diferentes de expresarnos. Y yo, por ejemplo, nunca dejaría que un participante mío le grite mala leche y le empiece a gritar cosas a otros competidores cuando están compitiendo. Pero sí permitís que pasen tu propio equipo y se maltraten entre ustedes. O sea, eso es peor. No, pero sin embargo, los problemas que hubo en el verde los expusimos y no tuvimos problemas. Perdón, perdón, en blanquearlos sin hablarlos acá. En cambio, en el rojo, sabemos que cuando lo dejaron de lado a Pitu y lo nominaban estando lesionado. Se lo dijimos en vivo, por algo volvió. Y hoy es uno de nuestros héroes. Estaba todo mal. Estaba todo mal y se sentía que le hacían un bullying tremendo en el equipo y sin embargo salieron ustedes a decir, no, está todo bárbaro. Yo no me metí. Palabra fuerte para estar usando en este momento. Yo no me metí. Lo dejaban de lado y lo nominaban por estar lesionado y él se sentía muy mal con el equipo por eso. Y sin embargo, nosotros nos fuimos a decir, che, hay lío en el rojo. No, me cayó la burro. No, me cayó la burro. Ya que nombramos a Pitu, ocurrió una sola vez y eso hizo que Pitu tenga que volver desde su casa y se puso las pilas. El equipo lo apoyó porque el equipo lo único que quería es que él esté presente. O sea, estamos todos acá entrenando, veniendo a jugar. Digamos, nos pareció injusto que él esté en su casa, pero lo expusimos, se lo dijimos a él de frente por teléfono. Es que en todos los equipos hay conflictos y está bien que lo superen. No se olviden nunca de Agustín. Nosotros no somos quienes para ir a señalar al otro equipo. A mí me parece que siempre que pasó más que, al menos por las generaciones en las que estuve, que siempre me pasó que parecía que los Capitanes de Rojo siempre se preocupaban más por el equipo contrario que por su propio equipo. Al contrario. Siempre tratando de meter pica en algún momento o de tirar un comentario. Una cosa más del tape, porque no me quiero olvidar. Lau, vos en un momento también decís, cuando te comunican y te sentís atacada, que preferís ser así que estar sentado o sentada. ¿Te referís a Vir o a Cristian, alguno de los dos? No sé a quién se refiere. Yo estoy tercera en las estadísticas, estoy resentado. No, no, no. A lo que yo voy es que me gusta que estemos todos participando y estar mirando. Estoy hablando de cómo nos manejamos nosotros. A mí me gusta que estén todos atentos al juego que está sucediendo. A mí me gustaría verte jugar más, Laurita. Punto. Punto, Cristian. Así no estás tan sentada. Bueno, es tu decisión y yo no estoy sentada. No, no, me gustaría. Yo estoy con el equipo todo el tiempo, ¿sabes? ¿Sabés qué siento? Que hay como una necesidad de ningunear al otro para yo sentirme más poderoso. Sentí lo que quieras, yo soy re poderoso. ¿Qué es lo que es Cristian? Y no, siento que por ahí, tirándole barro, ninguneando al otro, se siente más poderoso. Si estoy colaborando con eso, buenísimo. Aclaramos y te contradigo en esto, perdóname. Dale, dale, dale. Aclaramos. Recién acabaste de decir vos que tendríamos que estar menos sentados. Yo te respondo. No, no, no. Que a mí me gusta estar parada con el resto del equipo. Eso voy. En combate, cuando nos ofrecen esto, nos dan la posibilidad a los capitanes de jugar o no jugar. Pero para que no se lo hagan de jugar. Yo decido romperme mis huesos y lastimarme como estoy lastimado y seguir jugando. Que por suerte, mirá, hay unos competidores barro y estoy tercero en las estadísticas. Yo decido dar todo por mi equipo desde ese lado. Y desde otros lados, que los chicos ya saben, por eso me siento re orgulloso con mi equipo, que nunca me ha pasado en otro lado, que llegue mi cumpleaños y me hagan una fiesta sorpresa. Los de mi equipo y los del verde. Pará, y yo te pregunto si seguís estando conforme con lo que hiciste ayer, que termina el programa y lo abrazás a Matt, que está Matt, lo podemos mostrar, diciéndole, con mi equipo no te hubiese pasado. Eso es un poquito tirarle al equipo verde. ¿Escuchaste las palabras de Matt cuando se fue? No, no, quiero que decímalas. Las palabras de Matt y me gustaría probar con la camiseta roja. Agustín, me gustaría probar con la camiseta roja. Tampoco quiero que metan palabras en mi boca, no quiero que metan papas en mi bolsa. Está el tape, ojo. ¿Qué? Está el tape. Que hable Matt, que hable Matt. No recuerdo, fue un momento muy emotivo ayer. Perdón, ayer vimos todo lo mismo. No quiero que Cris ponga papas en mi bolsa. Pero no, yo ayer fue un momento muy emocionante al irme, de la quinta generación. Y bueno, yo necesitaba un apoyo, obviamente. Bueno, como masculino de mi equipo, bueno, Fede está compitiendo y está perfecto, está allá en los juegos. Pero yo necesitaba un apoyo y bueno, apareció ahí Cristian. Y una cosa que quiero remarcar, para que diga, las imágenes dicen más que mil palabras. En un momento él se va, baja las escaleras medio llorando porque estaba triste. Y era todo el equipo rojo consolándolo. Del equipo verde no había nadie. Y bueno, pero en ese caso siempre pasan esas cosas. Son comentarios para meter pica, ¿viste? No, es la realidad, es la realidad. A mí me llama París, a jugar, y yo hago un segundo que lo saludo a mi compañero que se acaba de ir. Me parece que preocupándote más por tu equipo. Y si vamos, vos viste como vamos, ¿cómo no me va a preocupar? Pero por ejemplo, que fuera un otro debate. Yo creo que... A ver, Mir, Mir. No, no, yo creo que eso que le pasó a Matt es un poco como lógico. Uno a veces cuando un participante se va de un equipo, de repente como que se ve solo y va el otro equipo a decirle, che, bueno, felicitaciones. Porque después uno dice, che, soy medio hipócrita que yo te saqué y te voy a ir a despedir. Pero perdón, es hipócrita, por algo me sacaron. No, no, lo sacamos porque sabemos, y se lo dije ayer en el debate, hemos hablado maravillas y me parece que lo sacamos claramente porque hoy por hoy está en el equipo contrario y nosotros lo consideramos un buen jugador. No, no, no digo el equipo rojo, digo el equipo verde, porque Cristian dijo, estaba bajando las escaleras llorando y estaba consolándolo todo el equipo rojo y no el equipo verde. Quiero que vean esto, que lo vean todos. La veo ahorita con mucha gana de hablar porque, claro, al no estar Fede, es la única capitana, pero lo apoya Congo en este caso, referente del equipo verde. Se nominó para que se vaya o Tute o Matt y terminó siéndose Matt. ¿Qué pasó? ¿Cómo tomaron las decisiones lo del equipo rojo? ¿Fue cada uno que dijo a mí me gustaría hacer las cosas de esta manera? ¿O los capitanes le dijeron hay que hacer las cosas así? Vamos a ver si Cristian opera para el equipo rojo y le hacen caso o cada uno toma su propia decisión. Mirá. Domina Cristian, Cristian también hace la cara. No quería votar la Tute. ¿Y quién te obligó? ¿Mamiro votó lo que quería o tampoco quería votar lo que votó? No, no, no quería. No quería votar lo que votó. No. Sigue en combate, por lo menos una semana más. ¡Tute Mustafa! Lo planteamos, Chase, y lo dejamos a Matt. Cuestionábamos, es más, con los Messi, no sé si Pito también, queríamos que se quede Matt. Tres o cuatro querían que se quede Matt. Si los capitanes por lo menos me daban el ok, yo lo hacía. Por esto y por esto, por esto, Matt es bueno, no se puede quedar. Los capitanes ya los demandan. Desde que estoy en combate, agarré el lugar de posicionar a cada uno, de decir, vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto. Calculamos que la decisión que toman ellos es la adecuada para el equipo. Toman decisiones por nosotros y bueno, nada, hasta acatamos. A mí me sería muy difícil nominar a Nico. Y si un capitán me lo impone, creo que no voy a poder hacerlo. Si un capitán me lo impone, creo que no voy a poder hacerlo. Ahora, donde se meten en mi lugar, se arma el barro y el quilombo, digamos, ¿no? Se arma la podrida. Se arma la podrida. Se arma la podrida. Se arma la podrida. A ver, le voy a pedir algo a la producción. No sé si se puede. Me gustaría que la busquen a Flor, a los chicos, que venga Flor cuando pueda, que venga Flor, porque fue la que cerró el tape y quiero que opine Flor. A mí me gustaría. A ver quién quiere hablar. A ver lo siguiente. Queda demostrado en el tape que tu trabajo siempre no fue tanto de capitán, sino que fue más de imponer. Vos siempre quisiste imponer. Pero un capitán te lo impone, ¿eh? Me extraña de un jugador profesional que esté diciendo lo que está diciendo. A ver. ¿Por qué? Si un director técnico X de fútbol dice, tal jugador no quiero que juegue, no juega, está bien, pero es distinto. Ahora es un equipo, hay decisiones que se toman más en equipo, de qué le sirve al equipo que no. No, 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 el capitán es el capitán. Por eso tiene lugar de verlo. Yo creo que no hay un manual, claramente no hay un manual del liderazgo. A mí me ha tocado estar con directores que son más agresivos a la hora de imponer sus decisiones y directores más que opinan y que dan más al debate y dejan todo más abierto. Sí, creo que en el equipo verde nosotros damos lugar a que todos opinan y expresen lo que les pasa. En el equipo rojo claramente hay un cacique y todos indios. Lo siento así. Siento que Cristian no. Siento que Cristian claramente no. Yo te respeto, pero no te meto. Chicos, es lo mismo. Ahora lo que hace mucho. Esperen, esperen, esperen. Es muy difícil terminar una idea así. Perdón, me desaté. Un segundo, esperen, porque ya está Flor ahí. A lo que voy es que... Terminemos este concepto. Claro, tiene el mismo... Está saltando por el comentario. Ahora la caricia. No, no me sirve. A mí no me interesa, porque a mí me preocupa que hable mi equipo más que nosotros. Bueno, bueno, espere, espere. Me parece que es lo adecuado. Chicos, 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 esperen un segundo, de verdad. Muy difícil terminar una idea así. Vir se enoja. Lau, cerrá el concepto porque quiero que pase Flor a opinar. Sí, porque si no es imposible. A lo que siento es que Vir, tal vez estando con otra persona al lado, tendría otra forma diferente de capitanear. Que, digo, por ahí sería más eneble o más abirida al debate. Porque, ¿quién se quiere demostrar? Acá la personalidad, para mí es Cristian. Para mí, espera, yo quiero hablar... Sí, por el polaco. Ya está. Mimo los poderes, por el equipo están diciendo que ustedes son chicos abuelos, dale. No, a mí, a lo que voy, jamás uno va a opinar del verde porque quiere. A mí ayer me vinieron a preguntar. Yo creo que lo bueno, gracias a Dios, es que tengo a Cristian como compañero, porque somos muy parecidos, porque nos entendemos mucho, porque si hay algo que no falta en el rojo es diálogo, porque nosotros no solamente tenemos vínculo en el programa, sino extra al programa. Entonces, me parece que está de más que nosotros hablemos bien de nosotros. Creo que hacemos un trabajo súper bien. Son distintas formas de tomar la capitania para mí y por qué decisiones las tomamos en conjunto. Vamos a hacer una cosa. Tenemos que cortar un segundo este tema. ¿Por qué? Porque el último tape que vimos hace un rato, yo entiendo que todos quieran hablar, terminaba con algo que puede ser la excepción a la regla. Flor diciendo que si los capitanes lo obligarían a votar a Nico, ella no lo podría hacer. Nico es el novio. Que venga Flor, por favor. Vení Flor, adelante. Chicos. Hola Flor. Hola, buenas tardes. ¿Estás bien? Perdón, ¿eh? Estamos entrenando. ¿Qué estás haciendo? Estamos ahí haciendo dominales. Bueno. Quería aclarar que en el tape yo lo que decía es que para mí tengo los dos capitanes mejores del mundo porque son complementarios. Eso quiere decir que Cristian tiene la cabeza para a veces pensar en el juego y el corazón dejarlo para después un partidito como estamos haciendo, y después tenemos a Vir que siempre está diciéndonos que no nos pongamos mal, que tenemos que cagarnos de risa, y bueno, además también tiene el ojo de la estrategia porque también es capitana hace dos temporadas. Te propongo algo. Sí. Ah, no, querés, dale. Pero el único caso donde desacataría, o sea, donde por ahí diría, perdón capitán, acá no estoy jugando, es en el caso de mi novio porque lo amo. Pero Flor, ¿te lo impondríamos? Nosotros te dijimos de entrada. Tal cual, lo mismo que le dijeron a los mellis. Claro, es como le dijeron a los mellis. Es tu sangre, hace lo que quieras, gracias por decirnoslo antes, porque eso es el que avisa. Yo sabés que considero para mí, lo que le pasa en el equipo rojo es que los capitanes tienen más poder sugestivo, no queriendo, sino porque tienen mucha amistad con los chicos. Cosa que en el verde por ahí no son tan amigos, entonces, ¿qué hacen? Buscan más, bueno, a ver, hablemos entre todos qué vamos a hacer. Y entonces por ahí, si un capitán, Fede o Laurita, tiran una idea, no es tan sugestiva porque no hay tanta amistad. ¿Cómo es? El primer jugador con Agustín, que era un jugador clara. Voy a proponer algo, voy a proponer algo. Un segundo, quiero que venga Mica también. Vamos a hacer una cosa. Flor ya habló, perdón, eh. Flor ya habló de sus capitanes, sentó postura y dijo que en el único caso no le haría caso con su novio. Flor, te despido, gracias. Andá tranquila. Chicos, qué buen lomo tiene Flor, eh. No, perdón, perdón, perdón. Bueno, a ver, una cosa, esperen. Va a venir Micaela, porque también Mica quiero que hable, en este caso, de los capitanes del equipo verde, que es Laurita. Vení, Mica, pasá, adelante, Mica. Porque vamos a ver qué pasa, qué sucede con la capitanía, ¿todo bien? Bien, todo bien. Bien, nos parecía justo que sí. Flor vino a hablar de los capitanes del equipo rojo, Mica hable, en este caso, de los capitanes del equipo verde. ¿Qué opinás de la capitanía de Laurita y de Fede también, que en esta oportunidad no está? ¿Ustedes le hacen caso? ¿Ustedes toman decisiones personales? No, creo que el equipo verde trabaja más en equipo, en el sentido de no tener un líder como él y si haces esto. Él no es nadie para, Cristian, no es nadie para decir, haces esto y lo otro. Creo que está bueno. Y nos dan el lugar los capitanes a nosotros expresarnos y decir, bueno, la verdad que hoy queremos hablar todos juntos y que decidamos todos juntos. Se trata de eso también, es un equipo. No se trata de la capitanía ser uno y decidir solo, es un equipo y está bueno y nosotros lo hablamos. Quizás no tenemos la amistad que tienen ellos, por así decirlo, porque no sé qué tipo de amistad, pero nosotros nos llevamos muy bien y trabajamos todos juntos. Entonces yo no tengo nada que decir a los capitanes. No, yo abriendo a lo que dice Mica, no entiendo por qué ofende el decir que claramente hay una capitanía que está muy marcada por el rol, a ver, cómo decirlo, líder de Cristian y de este lado abrimos más el diólogo que es una capitanía diferente. Eso no estoy queriendo decir que vos no sos capitana. Exacto. A ver, a ver, a ver. Se dedican a imponer. Liberemos a Mica, así como hicimos con Flor, así puede ir tranquila. Gracias. A la Mica, bueno, con un Mica y Flor. Una cosita, una cosita. El liderazgo va por otro lado. A ver, el liderazgo, ¿sabes por dónde va? Yo en combate laburo dos horas por día, de 5 a 7. Y a veces me dedico, te lo pueden decir todos los chicos, que nos reunimos en la casa de los mellizos, me pongo los guantes y los empiezo a entrenar, por ejemplo, para lo que es Aquavox. ¿Lo haces por placer o lo haces para que rita más? Lo hago por placer, por placer después verlos ahí arriba y que ganen. Y decir, ¿te acordás cuando arrancaste que eras un marmota? Mirá lo que estás haciendo ahora. Lo hago por eso. Se lo pueden preguntar a Ramiro, que pobrecito la vez pasada le dejé la nariz así, y él se reía. Le digo, no te rías más porque te voy a matar. No quiero que se ría más, quiero que se suba ahí y sea Tyson. Y así con un montón de los chicos que me pongo a enseñarles fuera de esto. Lo que sé, lo que no sé, ejemplo, Payo me enseña a mí. Eso me parece que es un líder. Pero bien, no sé qué cuento. Me dicen por cucaracha que el Twitter explota. Estaba muy linda Mika también. Te voy a decir una cosa. Matt. Matt. Hola. A ver, estamos con alguien. Se fue hace poco, pero yo lo considero un participante, obviamente, porque es muy querido por toda la familia de combate. ¿Qué opinas de todo esto que se armó en la guerra de capitanes? ¿Qué capitanía...? No me gusta. ¿Te pregunto algo? Sí. Volvé mañana a combate. Pará. Foja cero. Escuchá bien. Foja cero. Y te dan a elegir. ¿Qué capitanía preferís? Y seme sincero, por favor, total, está fuera de combate. Virginia y Cristian o Laura y Fede. ¿Qué capitanía elegís en el equipo que sea? No se puede hacer un mix, así como de almendras y nueces. Hacemelo, dale. ¿Eso? Sí. Se quedó. Tiró la idea y se quedó. Cristian y Laurita. Voy, voy por Cristian y Laurita. La dejaste afuera a Virginia. No, no, no. Es que no la conozco tanto, en realidad. Laurita la conozco muy bien. Fede, bueno, se ausenta muchas veces y demás. Es crack, el chabón. Pero por ahí, sí. Pero por ahí Cris no tiene esas condiciones y demás, pero está siempre. ¿Cómo que no lo voy a hacer, che? Bueno, pero en las estadísticas no dicen nada. ¿Qué estás diciendo? ¿Que en las estadísticas de la producción son la quinta? No, no, que se mentira. A ver, a ver, a ver. Quiero ver qué opina la gente, que al fin y al cabo como siempre decimos, lo más importante es el motor de combate. Vamos a ver un tuit. Poné. Cristian está tercero de las estadísticas porque jugás cuando no está Molinari. Eso dice Haya, Guerra de Capitanes. ¿Quién dice? Bien. Un madrara. O sea, o sea, digo. A ver, a ver. Estuve... Para, prepárate, perdón. Preparate uno a favor de Cristian también. Vamos a hacer, vamos a hacer... Marciales. Bueno, no, digo esta. Si es que hay, obviamente. Digo esta. Desde que arrancó esta temporada, la verdad, me siento muy orgulloso. Estuve primero, fui bajando, porque está la bestia de Paio atrás. Va bajando, me lastimé el brazo. Está claro que no. Por favor, chiquito, ya lo voy a dejar. Después me lastimé el brazo, no pude seguir jugando. Digo, la verdad que si juego con Matt... Ah, porque Matt está mejor. Si juego con Congo, no, porque Congo es más petiso. Si juego con... O sea, el público siempre va a tener algo que decir. Pero eso es algo que está diciendo el equipo verde. Ahora, ayer en un momento dije, no dijeron lo del TT, lo dije jugando, y a los cinco minutos ya era TT. Digo, hay un montón de gente que la que banco, se me banca del otro lado y ve mi sacrificio. Y en la tercera generación, que vos la apreciaste, el equipo rojo salió campeón por este crack que está acá sentado. Está bien. Yo jamás... Mirá la diferencia que hay entre capitanes que imponen y los que no imponen. Ustedes ganaron una generación y el verde ganó tres. Y todos los capitanes que pasaron por el verde. ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Chanta! Una cosita. Nunca estomé tanto agua como el día de hoy. Jamás en la historia de fuera de combate vi tanta gente atenta. Están todos los chicos acá, el equipo verde y el rojo atrás de cámara. ¿Algo a favor de Cristian U? Cristian U gana un punto muy importante. ¿Y esto tiene que ver con la capitanía? ¿Tiene que ver con el barrio? ¿Tiene que ver con la viveza? ¿O con qué tiene que ver esto que vamos a ver ahora? Mirá. ¡Llega Quina Campana se queda con el juego! ¡Llega Quina Campana se queda con el juego! Estamos viendo acá el juego y Andrea se fue de costado y se agarró de la colchoneta. Si no se agarraba de la colchoneta se caía y no está permitido, dicho por la gente de producción. Hay que respetar un poco los juegos. No, no, no. Está prohibido tocar la colchoneta. Por lo tanto... ¡Vamos, vamos! ¡Juego y día para el equipo rojo! ¡Juego y día para el equipo rojo! ¡Cernible! Tanto estar atento, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Qué importante estar atento y mirar esas cosas. Muy, muy, muy importante. Y de hecho nosotros ganamos la cuarta generación gracias a que estuvimos atentos a que el jefe dijo que había... ¡Gracias a Flor! ¡Gracias a Flor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver, a vos! ¡Es muy difícil! ¡Esperá, esperá, esperá! ¡Esperá, Cristian! ¡Esperá! ¡Esperá, que no va a levantar de todo lado! ¡Es bueno loco! Es que gracias a que estuvimos atentos a que se debía tocar la tela en el último juego y se reclamó, ganamos la generación junto con todo el equipo verde. Creo que por ahí, nada, está un poco mal porque no ganaron la anterior y yo lo dije, es muy difícil tenerlo, yo lo tuve compañero que dice, no todo trabajo, es muy difícil tenerlo enfrente porque realmente es un tipo muy competidor y muy líder y no me parece mal decir, él es de una forma, nosotros tal vez somos de otra y quiero hacer una salida al trabajo de Viri mío que vos decís que estás con los chicos fuera enseñándoles boxeo. Nosotros también estamos todos los días dos veces a la semana, desde la una enseñándoles otra cosa que no es boxeo, que es baile, que bueno, los chicos se están aprendiendo. Pero cuando yo voy a la casa de los chicos ya vienen conmigo. Entonces, la realidad es que nosotros también colaboramos al máximo con los chicos en lo que podemos y en lo que sabemos. Sí, pero ya también vienen conmigo, Sonia. No estamos solos, solo el que hace todo. Yo creo que Cristian ocupa el lugar que tiene que ocupar y yo ocupo el que creo que tengo que ocupar. Por ejemplo, Cristian y yo tenemos un ideal de equipo que tiene que ver con todo, no solamente con el juego, tiene que ver con la manera de expresarse que para nosotros es importantísimo y nosotros sí damos la orden de quién va o quién no va al micrófono porque para eso estamos nosotros. De no estar nosotros, nosotros los dirigimos al equipo para que por sobre todas las cosas, las cosas que digan, sean primero con respeto más que nada. Entonces, cuando nosotros no es que opinamos del otro equipo, a nosotros nos preguntan, nosotros estamos muy pendientes de nuestro equipo, quédate tranquilo. O sea, para nosotros el rojo tiene que ver con todo. Es una realidad. Si no tenemos, si la cabeza, digamos, si no hay alguien que manda o que dirige, o sea, de una manera u otra, me parece que no serviría. Perdón, pero para, pues una cosa, perdón, algo importante y no es en contra de Cris, pero más allá de los tapes que obviamente nosotros generamos un programa que es Combate y después ahora existe Fuera de Combate, gracias a Dios, se hablan un montón de cosas, pero no es que nosotros las generamos, es lo que quieren expresarse. Lo que pasó ayer, Vir, y le digo a Cristian, pasó en vivo, nadie lo empujó a Cristian, vos fuiste solo a abrazar a Matt, ¿sí o no? Es lo que hice siempre, ya sea, o sea, digo, con pibes que realmente, digo, no se merecían ir todavía. Sí. Me pasó siempre, digo, me ha pasado con Jerco, me ha pasado en otras generaciones, con otros competidores, que no, me parece que, yo lo dije de entrada y se lo dije a los chicos, si él aceleraba un poquito más el ritmo que traía, tenía que ser finalista con Bianca y con Bruno. Y, nada, lo mataron, lo mataron. Siempre tirando pica para el verde, por ahí ese tiempo que estás tirando pica, podrías entrenar en la casa de los mechis un poco más, porque te conformás siendo tercero en las estadísticas. Pero yo me hago cargo y yo tiro pica. Digo, ¿qué es un competidor tan bueno como vos? Lo único que hiciste de que estuviste en combate fue ganar, jugar bien y tirar pica. O sea, ¿qué onda de tirar pica? No, lo mismo que hiciste vos, nunca tiré pica. Aprendí de vos, sos un crack, te quiero. Yo creo lo siguiente, respeto mucho su forma de liderar, pero claramente con nuestra forma de liderar ganamos la generación anterior, con lo cual no la veo tampoco del todo mal. ¿Las dos son válidas? Pregunto, le pregunto a la gente, ¿las dos son válidas? Hashtag, guerra de capitanes. ¿Cuál es? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la que más le conviene al equipo? Porque tiene razón en un punto lo que dicen Auri y lo que dicen los chicos también. Ellos han ganado una generación de combate, más de la generación, tres generaciones de combate y en este caso hoy, perdón, hoy le va bien al equipo rojo. Entonces, ambas son válidas. Pero ganó Flor, ganó Flor. No, queremos contar algo que nunca se ha dicho. Nosotros como equipo dijimos, ¿qué quieren? ¿Llegar tres y tres y que ganemos la generación o quieren llegar cuatro y dos? Cuatro y dos, listo, nosotros cumplimos como capitán en que los cuatro estuvieron. Lo que pasó con el verde claramente fue que el pase de Flor al rojo los benefició. Pero digamos, parece que el equipo de cuatro contra dos es ambos capitanes, tanto el equipo rojo como el equipo verde, tener una idea de, bueno, somos así de tal manera, pero también ser flexibles, chicos, porque si no son flexibles, si siempre en el rojo son líderes, 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 y en el verde siempre es, hablamos todo en equipo, hablamos todo en equipo, claramente, frente a un cambio, no van a poder adaptarse. Entonces, tienen que ser flexibles. Una cosa que le quiero decir a Congo para que desprezca la memoria, después le voy a comprar una fofobita para que se acuerde, la más picante de tirar picas de todos los combates fue la novia de él, que es raro que nunca le dio un consejo. Más tropica. Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Cierro con algo, si Flor hubiese ganado la generación sola, Payo lo hubiese podido ganar solo y no fue así. Bueno, muy bien, cerramos con eso, quiero que quede picando y se la paso a Fierita y a Tiago que están allá. Si están conscientes Cristian y Virginia que puede llegar a haber un traspaso, ¿qué harían en ese caso? Ojo, atención con lo que se viene en combate. Amigos, gracias a todos. Gracias por participar. Se viene lo mejor que tiene las tardes de la televisión argentina. Eso está en Canal 9, estamos en vivo. Se viene combate, nosotros nos vemos mañana a las 17 horas. Gracias, chau. chau.